Incremento en el pie de fuerza, mejoramiento de infraestructura en cinco estaciones policiales y la intensificación de labores de inteligencia son las medidas que anunció el gobernador del César encargado Wilson Solano García al término del Consejo de Seguridad efectuado en la Jaua de Ibirico luego de las acciones terroristas que dejaron daños materiales en las estaciones de policía de Curumaní, Pailitas. Este Consejo de Seguridad, el cual desarrollamos por los hechos presentados en Curumaní, Pailitas, el 19 de septiembre y las conclusiones son, primero, la Policía Nacional, si bien es cierto que en este momento no puede aumentar pie de fuerza sí están en entrenamiento un grupo importante de auxiliares que serán trasladados a las estaciones de Pailitas y Curumaní con el único sentir de que los patrulleros oficiales de la institución salgan a la calle a brindar mayor seguridad. Lo segundo, desde el Ejército Nacional, el General Melo se ha comprometido, hay siete batallones o pelotones que están en formación en este momento en el Ejército Nacional, en el Batallón Tolemaida y de ahí se van a venir dos pelotones exclusivamente a aumentar el pie de fuerza en el corredor que va desde Curumaní a Pailitas incluyendo a Pailitas, donde hay que lograr bloquear el accionar delictivo de este tipo de organizaciones al margen de la ley, que fueron quienes lideraron los hechos que pudimos observar esos ataques a estas dos estaciones de policía. El Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en las instalaciones del Batallón Energético Ideal Número 2 contó con la participación del Gobernador del Cesar, el Comandante de la Primera División del Ejército General Gerardo Melo, el Comandante de Policía Cesar Coronel Jesús de los Reyes, el Alcalde del Municipio de Pailitas, Carlos Javier Toro, la Secretaria de Gobierno de Curumaní, Ana Milena Álvarez, representantes de la Fiscalía Seccional Cesar y otros mandos militares. Al término de la reunión, el mandatario de los cesarenses indicó que la policía enviará auxiliares a las estaciones de Pailitas y Curumaní con el objetivo de que los patrulleros salgan a la calle a brindar mayor seguridad y de parte del Ejército hay siete pelotones que están en formación en el Batallón Tolemaida, de los cuales dos van para incrementar el pie de fuerza en el corredor entre Curumaní y Pelaya. Con las acciones de la policía y con las herramientas que desde el gobierno departamental estamos dispuestos a entregarles, esperamos que esto no vuelva a suceder y que se les pueda dar la tranquilidad y la sensación de paz a las comunidades que habitan este corredor. Ellos han pedido una colaboración, por ejemplo, el general Melo está dispuesto a hacer un gran esfuerzo, a trabajar y a redoblar sus hombres, está comprometido con esta causa y nos parece muy importante que se le haya dado la relevancia que necesitaba este Consejo de Seguridad y también nos solicitó un tema de, junto al gobierno nacional y junto a ellos, establecer una bolsa entre los tres estamentos de recompensa frente a estos dos hechos porque hay ciertos avances en la investigación y queremos, entre todas las instituciones, mostrar resultados para de esta manera la comunidad pueda sentir la tranquilidad de que estamos trabajando por los cesarenses y más los del corredor centro del departamento. Frente a los hechos presentados, la institución Policía Nacional ya tiene una apertura de noticia criminal, una investigación que ya se viene adelantando. Tenemos ya un material probatorio de estos hechos que seguramente nos va a permitir dar unos resultados más adelante. De eso tengan la seguridad, lo hemos hecho ya con los eventos que se presentaron en el pasado, en el presente año y lo vamos a hacer también en este caso. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra seguridad en el centro del departamento, como nos hemos comprometido en meses anteriores. Se suma acá un dispositivo adicional de auxiliares de policía, como el señor gobernador bien nos señala, además de las capacidades de inteligencia en el distrito Curumaní, que cubre precisamente el corredor Pelaya-Pailita y adicional a ello también vamos a sumarle un personal de policía judicial que nos va a ayudar en todos estos procesos investigativos. El mensaje es muy claro. El mensaje de todos estos bandidos es que nosotros trabajamos de una manera conjunta con nuestra Armada Nacional, con nuestra Fuerza Aérea coordinada, con nuestra Policía Nacional interinstitucionalmente aquí con el gobernador y con las alcaldías. Aquí no va a prevalecer el delito, aquí vamos a actuar de una manera conjunta. Diseñamos un plan específico para este corredor que tiene entre La Guajira, Cesar y Bolívar. El plan Guseo pretende atacar todos estos factores de inestabilidad que pretenden azotar a esta región. El día de hoy se llevó a cabo un importante Consejo de Seguridad liderado por el gobernador encargado del Departamento del Cesar, el doctor Wilson Solano, con la presencia de autoridades civiles, militares y políticas de los municipios de Pailitas y de Curumaní en el Departamento del Cesar. Dentro de los compromisos puntuales que quedaron el día de hoy fijados es el aumento de dos pelotones de pie de fuerza para el centro del Departamento del Cesar. De igual manera crear la red de participación cívica en donde la sociedad colabore y apoye suministrando la información a las distintas autoridades militares para contrarrestar toda la acción delictiva en estos municipios del Departamento. Y por último también se fijó un tercer compromiso que es concentrar los esfuerzos del GAULA Cesar en estos municipios del Departamento del Cesar.